También durante el transcurso de la semana visitamos El Bagual, con importantes novedades que ya compartimos con ustedes. Desde este sábado 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, si visita la Casa Central de El Bagual, ubicada en Avenida Independencia 3655, se encontrará con una feria de precios que incluyen productos seleccionados de las afamadas Manos Argentinas y Lago Marcino. Es una oportunidad única para llevar a precios bonificados prendas clásicas que usará siempre en esta y próximas temporadas. Para damas, por ejemplo, hay camisas de mangas tres cuartos a 300 pesos, de mangas largas a 200 y en muchos casos hay disponibles talles grandes. Para hombres hay camisas de mangas cortas, largas y chombas desde 200 pesos y para quienes se preparan para las recepciones hay sacos a 400 pesos. Para los amantes de la vida al aire libre, las bombachas de campo cuestan 300 pesos. Hay quienes están buscando regalitos para estas fiestas y esta feria de precios, que se extenderá hasta el 21 de diciembre, es una excelente alternativa para comprar a muy buenos precios. ¡Gracias!